En un centro asistencial murió ayer un hombre luego de sufrir un accidente de tránsito en inmediaciones del Sena en Vallidupar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Carlos David García Arrieta, conocido como Chovito, el cual se movilizaba en moto y quedó malherido tras presuntamente chocar contra un carro. García Arrieta fue auxiliado y llevado a un centro de salud en donde, a pesar del esfuerzo que hicieron los galenos, pereció. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar C. Tradeses hicieron las indagaciones preliminares e inspección técnica del cadáver para llevarlo a la morgue del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal de Vallidupar a fin de la necropsia de rigor.